este es parte de nuestro equipo recientemente adquirido vía proyectos tenemos un bracket que es un soporte que se pone a la cámara y se monta sobre el otro accesorio en este caso podemos usarlo de esta forma con la mano izquierda manejamos la grabadora y con la mano derecha manejamos la cámara entonces sirve como estabilizador y aquí manejamos con estas funciones de acá y con otras funciones de la cámara de una sola manera el otro accesorio los que ya vimos los focos este es de segunda generación los otros son de primera tiene otra condicionante y este es un tema que nos parece digno de destacar un modo enroque y una batería que permite que en terreno podamos generar un intranet para 20 celulares y compartir en terreno lo que estamos haciendo para que simultáneamente lo compartan en redes sociales los miembros del equipo que están en la excursión en las actividades que hacemos constantemente en sitios arqueológicos patrimoniales eso, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!